Música Saludos amables televidentes, para mi un placer estar junto a ustedes en el noticiario en marcha La serie nacional del béisbol cubano comenzará el día 29 de marzo En el torneo, una de las figuras que está llamado a ser abridor y relevante Es el ex juvenil, el zurdo Miguel Neira Me siento bien, estoy en buena forma, todavía no estamos al 100% de la preparación Pero me siento bastante bien y he afrontado muy bien este red Sí, sí, creo que tengo un compromiso bien grande con el equipo Porque me han dado la oportunidad de ser abridor este año, es el primero Pero lo voy a afrontar como si tuviera 10 o 12 años aquí ya Que es de gran importancia, me ayuda para el equipo Metas individuales que tiene Neira en su primera serie nacional Luego de un efímero debut en la campaña pasada durante los play-offs Bueno, metas no sé, todavía no me he planeado así metas Simplemente salir a hacerlo bien todo el momento y realizar buenas actuaciones Lo que quiero ¿Hasta qué punto te compromete y hasta qué punto te presiona En tu primera serie nacional a asumir un rol de abridor dentro del equipo? No, no, estoy bien comprometido y creo que no hay tanta presión Simplemente salir a hacer el trabajo En la preparación he estado de abridor también Enfrentamiento contra otros equipos y me he sentido bastante bien Y creo que puedo asumir la tarea ¿Qué piensas del picheo de los vallos? El picheo está bueno, se mantiene bueno Creo que es uno de los mejores del país como siempre Y este año vamos a dar batalla igual Por último les informo que la selección nacional de tiro con arco Del sexo masculino o modalidad de recurvo Cumple por estos días una base de entrenamiento aquí en Santi Espíritus En este equipo aparece el espirituano Javier Vega Valle Con esta información cerramos nuestro momento en el noticiario En Marcha A ustedes gracias y como siempre tengan todos una feliz jornada